Estamos de regreso en Evas Urbanas, Cuerpo Sano con Franco Guzmán que nos ha estado compartiendo durante las últimas semanas todo lo que usted debe de considerar para mantenerse en forma. Bienvenido. Buenas noches, alegre estar nuevamente por acá. Me encanta poder llevarles a todos los televidentes un poquito de entretenimiento con contenido y hoy vamos a darles algunas ideas de regalos fitness. Ahora que casi todos estamos yendo al gimnasio, Franco. Ya estamos en la época donde queremos empezar con el pie derecho en 2018 y para las personas que están adictas al ejercicio o que les fascina hacer ejercicio, pues les traemos algunas opciones que pueden ir pensando si están jugando el amigo secreto, si están buscando que regalarle a su pareja o algún familiar de cosas que pueden serles útiles, ya sea para enamorar a la persona que empieza a hacer ejercicio o para las personas que ya sabemos que hacen ejercicio. Y precisamente estaba viendo a Franco en el gimnasio ilusiones y qué bonito, me gusta cuando los adanes andan con una ropa deportiva apropiada en el gimnasio y me encantó un pantalón blanco que era como de, era una tela como rara, ¿verdad? Sí, es una tela para hacer ejercicio, es precisamente para las personas cuando sudan, esto es dry fit, se secan rápido, entonces te permite estar más cómodo a la hora de ejercitar. Me gustó cómo te quedaba ese pantalón que no lo compraste. En Simán. En Simán, ahí usted puede encontrar alguna alternativa de vestuario deportivo. ¿Qué te gustaría a vos que sos entrenador de fitness que te regalaran? Mira, la ropa siempre es una de esas cosas que son, ayuda mucho a la motivación para cuando las personas quieren hacer ejercicio. A mí me gusta también porque claro, te permite estar cómodo y te motiva, por supuesto, eso es lo más importante. Te hace sentir bien, ya sea que querrás estar haciendo algún tipo de ejercicio dentro del gimnasio o fuera del gimnasio. Dentro de las opciones que estábamos viendo para regalos, sí tenemos la ropa como número uno, sobre todo para el efecto de que las personas se enamoren con el ejercicio, que se sientan cómodas y que puedan salir a hacer ejercicio. Los zapatos son una segunda opción. Es muy importante, sobre todo para las personas que les gusta salir a correr, el zapato adecuado es ideal para el año que viene cuando quieran empezar a retomar la parte de actividad física. Un bolso de gimnasio no deja de ser útil tanto para las personas que andan al gimnasio como las personas que andan en otro tipo de actividades físicas, ya sea que corran, que anden en bicicleta, que les guste nadar, que hagan yoga. Entonces, tener un bolso que te permita tener tu ropa ahí y todas las cosas que vayas a poder utilizar es importante. A mí me gustó una de las cosas con las que torturas a todas las que te están ejercitando y es una de esas bandas de resistencia que, bueno, unas piernas y te ayudan muchísimo con un montón de cosas. Esa es una buena opción. Esa es una excelente opción, sobre todo para las personas que no van al gimnasio y que andan buscando qué hacer en su casa porque dicen, ay, no tengo pesa o no estoy por comprar una pesa y dónde la voy a colocar. Las bandas de resistencia te ayudan en eso. Son súper flexibles, súper fácil de guardar. Las puedes tener en cualquier lado y vienen en diferencia de resistencia. Entonces, cuando alguien viene y me dice en el gimnasio, mira, Franco, a mí no me gusta hacer tantas pesas. Ok, entonces sacamos una banda y cada una tiene diferencia de resistencia, como te mencionaba, y vas trabajando en base a eso. Entonces, es fácil de poner en un lado, la puedes andar en el mismo bolso de gimnasio y es de mucha utilidad para las personas. Y la puedes usar hasta en su casa. Y la pueden usar en su casa, por supuesto. Y es, y también, bueno, la verdad es que son muchísimas las opciones que usted puede tener de regalos para las personas que suelen ir al gimnasio y si no están yendo al gimnasio, tal vez se inspiran con ese regalo. Claro que sí. Hay muchas cosas y muchas cosas importantes que puedes tomar en cuenta que uno pasa por desapercibido, pero, por ejemplo, algo como una botella de agua de acero inoxidable es muy importante, sobre todo en los gimnasios donde todo el mundo compra botellas de agua en la cafetería, se te tienden a confundir y hay personas que son muy delicadas en ese sentido. Entonces, es mejor cargar tu botella y le puedes dar una botella que pueda tener más agua a la hora de estarla llenando, que te permite a vos consumir más agua durante todo el día porque no solo la puedes llevar al gimnasio, la puedes llevar dentro de tu vehículo, la puedes llevar cuando vas a alguna oficina o cuando andas en el camino. Una de las recomendaciones que me encantó y que me encanta, pues, para todas las evas con el cabello largo, un shampoo en seco es esencial. Excelente recomendación. Esa es una recomendación muy importante que he estado viendo, que he tenido clientes que me dicen, es que hoy tengo una reunión rápida, necesito entrenar rápido. O sea, tal vez hacemos una sesión de 20, 30 minutos, pero tú también estás pensando, esta persona no se puede ir a lavar el cabello, sobre todo lo demás. Entonces, tenés esta alternativa, el shampoo en seco, que por ponerlo así es algo innovador o está obteniendo más auge, es diferente a la hora de pensar en regalo que puedes hacer porque te va a permitir a la mujer, sobre todo, prepararse más rápido y sentir que va con su cabello en orden, ¿verdad? Ay, sí, muchísimas gracias, Franco. Todas estas recomendaciones realmente que son importantes y ese regalo que usted está pensando, ¿qué le regalo? Algo diferente, algo fuera de lo común, las opciones que nos está brindando Franco. Muchísimas gracias. Claro que sí, buenas noches. Cortas y recomendaciones. Usted puede seguir a Franco Guzmán en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a ir a un breve corte comercial. Cuando regresemos, tenemos muchos contenidos para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!